A ver, eh, adelante. Eso. Como tú te mueves, tus gestos, pero yo he visto... Esas son, el potásico. Esas son, el potásico. La guasacaca. La guasacaca. ¿Tú come mucha fritura? Obvio. ¿Qué es lo que más te gusta a ti la fritura? La pechuga. ¿Por qué la pechuga? Tiene mucho mulo y mucha masa. Y aquí está Panchito R, en pleno proceso de definición. ¡Qué grande! ¡Tic-tacé! ¡Qué chica de niña! Y vete que en Chile está durmiendo. Guapancho. Este punto definitivamente es para Pancho. ¡Pancho! ¡Viene ahí, trogladita! ¡Gracias, da, doy! ¡Adiós, preciosa! ¡Lanza, lanza, Panchito! ¡Guarda, guarda! ¡Cien puntos! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias y la carneta! ¡Gracias!